No me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, te quiero No me preguntes por qué, puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver, descontrolado Yo no te quiero perder, no me conformo con verte Solo una vez al mes Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, rock and roll Y cuando llega la noche, me late el corazón la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche, no me arrepiento, de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora, para volverte a ver, yo no te miento, siempre dije la verdad, pueden pasarme mil cosas, pero yo sigo igual, y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche, me late el corazón, 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 me late el Gracias por ver el video.